Esa foto de la miniatura es por si acaso del Museo de Cera de Londres, me tomé esa foto cuando fui allá. No tuve la oportunidad de conocer en persona a Stephen Hawking, aunque a quien no le hubiera gustado, ¿no es cierto? Casualmente, el último video que hice en el canal trató sobre la novedosa imagen que vamos a obtener este año del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Es una pena que Stephen Hawking se haya ido justo antes de que eso suceda. Su aporte al entendimiento de los agujeros negros fue esclarecedor. Él fue quien descubrió que estos objetos emiten radiación y gracias a esto es que ha sido posible estudiarlos profundamente. Habría sido grandioso que él estuviera presente cuando esto pase, pero así es la vida, a veces no es justa. Este video va a ser diferente, no voy a hablar de lo que hizo Hawking y sus grandes aportes a la física porque eso lo pueden encontrar fácilmente en internet y además algunas personas ya han hecho videos al respecto, incluyendo algunos colegas. Yo quiero hablar de él desde el punto de vista de la divulgación. ¿Qué ha significado Hawking para aquellos que nos dedicamos a esto? Particularmente, ¿qué ha significado para mí? Quienes saben un poco de mi vida saben que desde pequeño estuve motivado por Carl Sagan, especialmente por su serie Cosmos, pero también me dedicaba a leer revistas científicas y es en estas revistas científicas en donde descubrí a Stephen Hawking porque en aquel tiempo se hacía bastante publicidad de su libro Una Breve Historia del Tiempo, conocido en Perú como La Historia del Tiempo. No es que haya sido pirata, sino que así era como salió en ediciones Greyhallen, me parece. Ese fue el primer libro de divulgación científica que leí en mi vida. No puedo decir que lo entendí al principio porque era muy joven, pero sí algo muy especial me llamó la atención de él y no me refiero al prólogo que estaba escrito por Carl Sagan, sino más bien a la manera como estaba escrito. Intentaba explicar algo tan complejo como el universo de una manera que puedan entenderlo todos. ¿Cómo escribir un libro sobre la historia del universo que capte la atención del público? Pues Stephen Hawking lo hizo de manera magistral y se convirtió en un bestseller. Durante mi adolescencia, mi serie favorita de televisión fue Star Trek La Nueva Generación, una serie que pese a ser ciencia ficción no se enfocaba tanto en la acción como lo hacen las series y películas de hoy, bueno, la mayoría, sino más bien en el contenido. Recuerdo que un capítulo vi a Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking jugando póker con el androide Data. Esa escena fue mágica. La simbología de poner a alguien que estaba tan vivo junto a algunos de los más grandes genios fue poderosa. Cuando nací, Einstein ya había muerto en Newton también, por supuesto, pero ahí estaba alguien tan genial como ellos presentándose en una serie de televisión. Una leyenda viviente. Si les gusta la ciencia como a mí, son jóvenes deben entender lo que digo cuando me refiero a cómo puede inspirar una imagen de esta naturaleza. Uno ve a esos personajes y quisiera ser como ellos. Seguir los pasos en su entendimiento del universo te dan unas ganas incontenibles de querer ir allá y estrecharles la mano a cada uno de ellos. Sentado en ese escenario, Stephen Hawking no se veía tan lejano. Independientemente de si consideras o no que él puede estar en ese rango de genialidad, porque ni siquiera él mismo se lo creía, decía que había más personas que eran mucho más inteligentes que él. No puedes negar que es una imagen bastante inspiradora. Yo estoy seguro que Stephen Hawking no solamente ha inspirado a muchas personas por sus conocimientos y descubrimientos en el campo de la ciencia, sino también por todo lo que él representa. En el tiempo en el que me preparaba intensivamente para ingresar a la ingeniería, un amigo que vivía en el mismo edificio que yo me prestó un libro al ver mi afición por la lectura. Este libro se llamaba La naturaleza, el espacio y tiempo. Libro que Stephen hizo en colaboración con Roger Penrose. En ese libro me enteré por primera vez de una idea que me hizo explotar la cabeza, figurativamente hablando, claro, la gravedad cuántica. La búsqueda de una base matemática que pueda explicar el comportamiento de todas las fuerzas de la naturaleza. Wow. Muy aparte de sus libros, Stephen Hawking era una persona bastante mediática y no dudaba en aparecer en algunas series de televisión, no solamente apareció en Star Trek, sino también en otras series, hasta en Los Simpsons. Participaba en entrevistas graciosas y tenía un humor particular. Ese nivel de cercanía con la gente, esa manera de llegar al pueblo, no muchos científicos lo tienen, por más que haya estado postrado en una silla de ruedas debido a su enfermedad, eso no le impidió poder llegar, mover algunos corazones e incentivar, motivar a algunas personas a seguir una carrera de ciencias. Pero no solo le sirvió a aquellas personas que escogieron una carrera de ciencias, por supuesto, Stephen Hawking ayudó a ser popular a la ciencia y ese es un legado que también le debemos agradecer. Y para mí eso es muy importante, sobre todo en un mundo en el que se ve constantemente amenazado por los enemigos de la razón y la charlatanería. ¿Quién no conoce Stephen Hawking? Va a ser un vacío muy difícil de llenar, solamente nos queda seguir adelante e intentar emularlo. Descansa en paz Stephen, siempre seguirás en nuestra memoria y siempre también seguirás formando parte de este universo que tanto quisiste y que intentaste comprender durante toda tu vida. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video. 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 Gracias por ver este video.